Desde la redacción de Voz Media les ofrecemos las noticias del día. La Federación Nacional de Minoristas reveló que el año pasado los robos representaron alrededor de dos tercios de las pérdidas económicas de sus empresas. Los datos desvelaron que la tasa promedio de pérdida desconocida de los minoristas se incrementó al 1,6% respecto al 1,4% del 2021. Los robos externos representaron el 36% de las pérdidas y otro 29% se debió a los robos internos. Un 59,8% de los estadounidenses aseguró que en agosto vivieron paycheck to paycheck. Lo interesante de este estudio es que el sentimiento es el mismo en todos los estratos sociales, ya sean ciudadanos de clase alta, media o baja. En concreto destaca el informe un 45% de las personas de clase alta, aquellas que ganan más de 100 mil dólares al año, aseguraron que empleaban casi todo su salario en subsistir y pagar a mes sus facturas. Recuerden que pueden ampliar esta y otras informaciones en voz.us. Gracias. 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 Gracias.